STC Noticias, información sin límites. Anteriormente, tenemos actualmente 10 casos positivos desde que se inició esta enfermedad, pero entre los 10 aparecen personas que viven en otro lugar, pero como tienen DPI de Santa Catarina Mita, no los agregan a nosotros. Propiamente de Santa Catarina Mita, tal vez habrá el 50% de positivos, pero que ya no lo son porque ya salieron de cuarentena. Doctor, es importante también siempre lo que es el lavado de manos, el distanciamiento. Pero sabemos que Santa Catarina Mita está en zona naranja, en lo que es el semáforo que ha activado lo que es el gobierno central. Naturalmente que eso continúa. Ojalá se hiciera para toda la vida. Lavado de manos, bien lavado, distanciamiento social. Y otras cosas que ustedes ya saben para las medidas preventivas. Eso, acostumbrémonos a tomar esas medidas. El uso de la mascarilla actualmente, de verdad, algún día va a desaparecer el uso, porque ya la enfermedad va a ir disminuyendo. Y además, como les decía ahí, ya están las vacunas por salir al mercado. Y entonces ya se termina el problema. Doctor, también otro tema de lo que les tocó fue sobre lo que es el dengue y la chingungunya. Ah, sí, también les decía que hay que tener cuidado con el dengue y la chingungunya. Porque ellos, los que se enfermaron de eso, podría ser que quedaron vacunados, ¿verdad? Que quedaron inmunizados. Pero no se sabe cuánto tiempo dura esa inmunización. Entonces, siempre hay que tomar las medidas preventivas para evitar esa otra enfermedad. ¿Algo más que quisiera agregar para finalizar, doctor? Que hay que tener fe en Dios, en el Todopoderoso. Y obedezcamos lo que nos dicen nuestras autoridades, que ellos están iluminados también por Dios, ¿verdad? Para no tener consecuencias más graves en nuestro pueblo.